Vamos a dedicar esa rola a toda la banda que nos está acompañando Uno de los temas ricos que queremos dedicar a toda la banda Conejo TV El que surte de los éxitos desde la ciudad de Madison Wissons ¡Qué bonita rola! Esa noche toda la raza, raza, loca, loca, nueva Y que se motive la banda Tócale cuña, mamá Pero no queremos ver a nadie parado ni sentado ni mucho menos a calzajando en las esquinas Aquí es donde iniciamos con el sabor Y que se motive la banda Tócale cuña, pata, fila, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube Tócale cuña, pata, fila, que le cuesta Tócale cuña, pata, fila, que le cuesta Tócale cuña, pata, fila, que le cuesta ¡PadelADO! Para el paposo CARI ¡Es el lado borrego wicheladas! ¡Alondra! ¡Yé, qué, 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 w je, mé ¡Qué sabor! ¡Pابorrique! ¡Agua de río, agua de pantano! ¡Llega, la pubertura! ¡Borracios! ¡Borracios! Los más borrachos y marijuanos Charny y el famoso Peque Chiquis Famosos Pez y Maris Chiquiquime Esa mecha ya listo Bueno Pío Laudia, Bañé y Wendy Toda la nueva era USA y México Sonido Charny y Vente Mate, 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 mate Cumbia Cumbia Para la gente De San Diego Acapulco Toda, pero, 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 toda Toda la bacota De que le pague huepa Toda la carnalita trece De que le pague huepa Esa noche mi compadre De que le pague huepa Ese güey son todos, ningún picholo Cholo y el yusa Dale papá Cumbia Cumbia Ahora que se motive la banda Oye otro Conejo TV Dice El barrio 13 quiere llorar Porque en los chamacos 13 Siempre vamos a rimar Desconocido Caz, pa, josé y el pibri Conreco, pichos Yoki, el chavo Moki Usamos un corte en Javi Ese caco Mi compadre me vi Oye, chochento Toda la banda Banditos vagos Desde San Juanito De Quimpanaco Escuadrones Toda la banda De San Juanito Y aquí en Maracos 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 Siempre Rrrr Rrrrr Rraza Loca, loca, loca 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 Mira que chico que me gusta Cumbia Oye, obro No venimos a presumir Ni mucho menos Apantallar Canalito 13 La banda que Acaba de llegar Chucky, Gotti, Valle, Chaneque Esa chucha es Valle, Cacao ¡Pacao! Toda, toda, pero, 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 toda Toda la raza loca Esa noche hay locos dieciséis La banda de Tepanapa La bella Llegaron mis saijas Todos nos fuimos trece San Miguelito Ayama Juanito Fingo San Pedro Benito Juárez Así ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué sabor? Cu, 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 cu ¿Qué hace ahora? Para la empresa de sonido cristal Toda la banda de San Pedro Benito Juárez Tony Dany, el famoso Bonay Conejo TV Cruzito Kevin, toda la banda Dale, 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 dale Que bonita rola para la banda Aquí ya nos acompañando en ese pelo